El día de hoy en Bird College vamos a aprender a darle término a la carne. Los términos que conocemos comúnmente son término medio, tres cuartos y bien cosido. Hay una forma de poderlo hacer pero no es muy precisa. El método consiste en juntar el dedo gordo con el dedo índice y tocar esta parte de aquí. Esta es la textura que vamos a tener cuando tengamos el corte en término medium rare. Cuando cambiamos al dedo medio tenemos la consistencia de un término medio. Cuando lo hacemos con el anular tenemos un tres cuartos y con el dedo chiquito tenemos el bien cosido. Y luego toquen la carne. Cuando vamos a hacer el corte en término medio podemos utilizar una lumbre que esté un poquito alta. Para los cortes en término tres cuartos y cosido completo vamos a esperar a que la lumbre esté un poquito más tranquila. Y ya que hayan agarrado color podemos hacerlo un poco hacia afuera del carbón para esperar a que alcancen la temperatura deseada. El segundo método es más exacto y para eso ocupamos un termómetro. Vamos a picar la carne con el termómetro y hay que leer la temperatura para asegurarnos que la carne está en el término que la queremos. Para un corte en término medio se ocupa una temperatura entre los 140 y 150 grados Fahrenheit. Para un término en tres cuartos ocupamos una temperatura de 155 grados Fahrenheit. Y para un bien cosido es de 160 para arriba. Para realizar una lectura más precisa de su corte pueden sacarlo a una tabla e introducirlo de esta forma. Y ahora sí llegó la hora de la verdad. Pues ya saben cómo darle término a la carne y con la práctica y el tiempo ya no van a ocupar esto. Estén pendientes al próximo episodio de Bear College. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!